Se da la partida de la cuarta del programa De inmediato Belisario por el medio y Sacramento por dentro buscan la punta Por fuera lo hace Oro Rojo que avanza en forma decidida para igualar y dominar Oro Rojo quedó en la punta, de inmediato Don Rábano pasa al segundo puesto Tercero quedó Sacramento, cuarto Belisario En el quinto lugar, cerca al grupo, se aprecia Spitaloff A su costado, marcha Moments, más atrás se ubica el Jader En el último puesto, Will Come Back Faltan 900 y es Oro Rojo el que marcha en la punta Segundo Don Rábano En el tercer puesto, por el lado de afuera, lo hace mejorando Sacramento Van ingresando así a los últimos 700 En la punta, marcha Oro Rojo Oro Rojo, cuerpo y medio, segundo Don Rábano Tercero Sacramento, cuarto Belisario En el quinto lugar, Spitaloff, luego lo hace Moments, a su costado el Jader Están en la última curva Oro Rojo en la punta Al momento de ingresar a la recta, apareció Oro Rojo adelante Oro Rojo con un cuervo de ventaja Segundo Sacramento En el tercer puesto, Don Rábano Faltan 300, Oro Rojo es el que marcha en la punta En el segundo lugar, Sacramento En el tercer puesto, Spitaloff Último 150, Oro Rojo es el que corre adelante Oro Rojo, cuerpo y medio, segundo Sacramento Falta de 50, Oro Rojo en la punta Oro Rojo primero, segundo Sacramento Tercero Spitaloff, llegan a la meta Cuarto de Minel Jader, junto con Belisario Más atrás Don Rábano A continuación Moments Luego finaliza Welcome Back Gana la cuarta carrera del programa El número 8, Oro Rojo Con la monta de Martín Chuan